¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, salga! ¡Vamos! Yayo... Dime... ¿El Eche ha ganado alguna Champions? ¿El Eche? No, no ha ganado ninguna. ¿Y alguna Liga? Tampoco... No... ¿Por eso Abba no quiere ir al estadio? Ven, cariño... Te voy a contar una cosa... ¡Vamos! 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 Classroom ¡Vamos! 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 Os toca a vosotros seguir luchando por nuestra franja. Renace la franja.